Y hoy en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el Estado pedirá perdón por 19 casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros del Ejército en contra de jóvenes del municipio de Soacha, aquí en Cundinamarca, además de la capital del país que también sufrió entonces este flagelo. Joel Escobar, usted tiene los detalles, adelante. Estos 19 casos de ejecuciones extrajudiciales sucedieron entre el 2007 y el 2008 cuando miembros del Ejército Nacional llevaron a los jóvenes desde Bogotá y Soacha hacia distintos destinos del país bajo engaños y luego fueron ejecutados y presentados como presuntos miembros de las extintas FARC, según el ministro de Defensa Iván Velázquez, lo que se configuró en una violación a los derechos humanos y el pasado 4 de julio el funcionario ya había pedido disculpas por un caso de un joven de Tunja y ordenó a los funcionarios de la cartera hacer este tipo de actos. Ahora que empezamos por fin a reconocer, no sólo judicialmente, sino a reconocer socialmente, a reconocer en el país, a reconocer las autoridades que esta realidad existió, es el momento para que todas esas familias, ahora permaneciendo unidas también en cada acto de esta naturaleza, hagan presencia unidas. Además, por estos casos de ejecuciones extrajudiciales, ya había sido ordenado también por el Consejo de Estado un acto de perdón y el cual se ejecutará a partir de hoy de las 2 de la tarde con la presencia del ministro de Defensa y el comandante del Ejército Nacional ante las madres y familiares de estos jóvenes. Señal de la mañana, conectados con Colombia.